amigo cómo están ustedes esto ya son en otro mi comentario antes de pasar a lo que tenemos que hablar para que nos trae en el tema vamos a acusar recibo de este periódico que es del frente amplio se llama de frente y es el órgano informativo que usa esta organización de izquierda para ello promover sus sus aspectos culturales e informativos hoy en este en este número que es la edición número 4 ellos traen una titulación de honrar a duarte y los trinitarios nacionalizando la barricón hablan del bicentenario de juan pablo duarte aquí hay un reportaje de fidel santana sobre la audacia de juan pablo varte como político aquí su editorial habla de la convención del frente amplio tuvieron una convención recientemente tiene un amplio escrito sobre el anteproyecto de ley que pretende modificar el contrato con la empresa pueblo viejo dominicana corporation tiene unos cuantos por cuantos los cuantos están últimamente de moda movilizaciones contra la corrupción tiene una gráfica una convocatoria la segunda convención nacional ordinaria la unidad amplia opositor independencia por virtudes álvarez carta del presidente a la cámara de diputados tiene una información de cuánto para las empresas transnacionales en impuestos dice que la petrolea exxon pagó unos 17 mil millones o el 47 por ciento de la utilidad de impuestos sobre frente en el 2009 bueno eso será un tema para otro día vamos a una pausa después de la pausa vamos a ver a nuestro amigo rafael díaz juan bosch que tiene a propósito de un agente de bienes nacionales que han sido cancelados entre ellos me parece que nuestro amigo para cual guzmán y también me parece que manuel carlos carlos manuel o algo así el director de agricultura de aquí de san francisco de macorris también se dice o corre una bola de que también fue cancelado pero eso lo vamos a ver después de la pausa ya los dominicanos en la ciudad de nueva york tienen donde ir a pintar montarle radio y alarma a su auto rh y v6 autos son accesorios en la giron avenue 1491 esquina 172 bronx new york 1045 con el teléfono 718 99 2070 recuerde rh y v6 autos son accesorios allí encontrará servicios para su auto y algo más bien porque estamos otra vez con ustedes y como le dije antes de la pausa se dice que danilo medina aunque no ha hecho un cambio como se esperaba arriba en las altas esferas y que todo ha seguido igual sin embargo se ven situaciones y acciones que al parecer se están haciendo de una manera más discreta aquí en san francisco de macorris por ejemplo hay situaciones de cancelaciones en varias instituciones públicas pero vamos a ver a nuestro amigo rafael díaz juan vos a ver qué nos dice a propósito de eso y que hoy nadie le da respuesta más sin embargo los compañeros ya estamos cansados y la y la gota que nos observa eso fue las últimas cinco cancelaciones de donde venimos ahora de bienes nacionales que incluyeron a cinco compañeros y compañeras padres de familia sin ninguna razón también en agricultura los que no han podido cancelar han disminuido el sueldo a 600 pesos lo cual es una vergüenza para cualquier persona para cualquier padre de familia y creo que los funcionarios están equivocando ellos solamente han escogido una parte del eslogan de danilo medina y es hacer lo que nunca se ha hecho lo que nunca se ha hecho es quitarle la comida a los compañeros que se que se matan en campaña para que los funcionarios anden en lujoso vehículo y anden en oficina y estén en oficina con aire condicionado bueno si no hay dirección política aquí en san francisco de marcorí ya la base está empoderada ya no era para el día el único que ha salido a defender a los compañeros ya dirigentes medios dirigentes nacionales también tienen los reportes de aquí de san francisco porque aquí se está abusando de quitarle la comida a un compañero y a una compañera que bien se lo han ganado es abusar y atentar contra si se quiere la familia de esa persona que no hayan que hacer y la cosa no es que está buena tenemos esa denuncia creo que tienen que llamar a la reflexión a la dirigencia de nuestro partido porque si lo que quieren es que esos compañeros se vayan a su casa después de haber realizado un trabajo y que otro que nadie lo conoce dirían instituciones y estén bien posicionados pues amén pero el pld si no se lo vamos a dejar a esos oportunistas que están en las instituciones quizá representando la posición que uno de esos compañeros pueden otentar es lamentable ver que usted va a las instituciones más importantes de aquí usted no encuentra una persona que usted conozca para solucionar un problema en la comunidad claro no lo vas a conocer porque entre ellos mismos han traído personas de otras de otras localidades a representarnos porque parece que aquí no hay profesionales ni hay pele de ida para representarnos local entonces ya basta ya estamos hartos de que nos atropellen de que se abusen con esos compañeros indefensos y creo que los compañeros están en sintonía para que nosotros defendamos sea de la manera que sea sea como quiera que los que sea porque ustedes pueden pasar por bienes nacionales da pena compañeros y compañeras llorando porque cuando usted sin ninguna razón le entregan una cancelación y usted no puede llevar el pan de sustento a su casa y usted lo que es que lo que le da le da pena le da impotencia y usted se tira a llorar pasen por bienes nacionales pero dicen estuvimos allá y dice el director que van a hacer repuestos en la próxima bueno van a hacer repuestos porque están cancelados pero solamente los peleadistas es lamentable esta situación es lamentable y repito ya estamos cansados estamos hartos y en las próximas horas vamos a ver qué está pasando bueno pues ya ustedes lo vieron ahí lo que decía juan bosch yo creo que juan bosch lo que está realmente es defendiendo su clase y no su clase como el pld sino su clase dentro del partido la liberación dominicana es bien sabido por todo que la gran mayoría de los funcionarios y empleados que quedan en la administración pública todos son leonelistas en su mayoría que la gente de danilo todavía no ha asumido como debe el la dulce miel del poder independientemente de la carrera de administración pública y otras cosas que se han planteado y aquí en república dominicana no es verdad que que esta gente que hizo campaña política porque la condición de república dominicana en la campaña política no es igual que la de eeuu u otros países se va a quedar alando aire mientras ven a la gente que a ellos mismos lo discriminaron dentro de su partido que fueron los los leonelistas se van a quedar tranquilo esta gente que están siendo despedidos ahora en muchas oficinas públicas tienen un promedio de ocho años en esas oficinas usted escucharon cuando el periodista montilla le decía que el director de bienes nacionales aquí en san francisco de macorís probablemente iba a reponer algunas personas y juan bosch terminaba diciéndole que a los pelvistas eso quiere decir que en esa oficina al parecer habían reformistas y otro tipo de aliados y que estos no van a ser repuestos es bueno que los leonelistas entiendan que no es leonel fernández que está en el poder el presidente de la república ahora mismo por acción de ustedes mismos es danilo medina y denle gracias a dios ustedes que lograron montar a danilo medina en el poder porque si hubiera sido la oposición quien toma el poder probablemente muchos de ustedes estuvieran ahora ante la justicia respondiendo sobre muchos casos de corrupción que se vieron en el gobierno de leonel fernández y que no han sido resuelto y que de alguna manera mancillan las acciones que quiere hacer el presidente danilo medina y usted lo sabe claro rafael díaz tendrá todo el derecho del mundo a protestar y probablemente rafael díaz un muchacho que no haya asumido una actitud objetable ni nuestro amigo pascual guzmán que nosotros sepamos nosotros tenemos a nuestro amigo por ejemplo jesús pichardo tony que tony pichardo me parece que estaba en el inviera o algo así tony sin embargo lo que hizo fue que entregó con mucha altura entregó su su nombramiento pidió su renuncia porque tony aunque es un bochista carta cabal él todavía está del lado de leonel fernández la gente de leonel fernández tienen que entender que su líder tiene muchas preguntas que responder y no lo ha hecho pero bueno eso es en el caso de interno del pld a mí me parece que van a haber más cancelaciones y que no solamente van a ser nombrados eh pldistas de la parte de danilo sino mucha gente que danilo medina va a considerar aptos para el tipo del gobierno que él proyecta que está por hacer y un tipo de gobierno que al parecer como va la situación va a tener el apoyo hasta de la oposición sana de este país vamos a ver cómo suceden esos acontecimientos y como dicen los reformistas lo come comida van a tener que conformarse porque me parece que danilo medina va a aplicar gente que tengan cierta capacidad en cuanto al asunto de como decía rafael día de de gente de aquí me parece que es al revés ahora es que nosotros estamos viendo funcionarios locales en el gobierno de danilo medina porque en el gobierno de leonel fernández san francisco de macorís a excepción del doctor domínguez de salud pública no tuvo funcionarios locales en sus primeros cargos todos los funcionarios que fueron a la cosa pública aquí en san francisco de macorís todos todos eran de otra ciudad y eran desconocidos ahora nosotros tenemos por ejemplo a la doctora heli polanco la tenemos en el ministerio de salud pública tenemos otros que a abullo lo tenemos en el asunto me parece y creo que en bienes nacionales también tenemos a al señor antonio varga encargado del asunto de los fondos europeos o sea toda la persona la gran mayoría de personas que nosotros estamos viendo los cargos públicos son personas que de alguna manera son conocidos en san francisco de macorís y tienen una relación no sabemos quién viene para agricultura no sabemos si el amigo manuel carlos o carlos manuel se va a quedar ahí lo que sí sabemos es que hasta ahora la gente que se está nombrando en los cargos públicos la mayoría son conocidos por san francisco de macorís y eso es muy positivo en otro orden señores nosotros tenemos que hablar de ustedes se acuerdan la telenovela del ayuntamiento municipal aquella telenovela del asunto de la de los fondos que se perdieron allí a un año del emplazamiento que le hizo el el consejo de regidores al ayuntamiento municipal a propósito de esos fondos volvemos a ver una nueva un nuevo capítulo de la telenovela con una nota de prensa que tenemos y una rueda de prensa ofrecida precisamente por el consejo municipal de esta ciudad que emplaza al alcalde ingeniero félix rodríguez para que a más tardar en la próxima sección ordinaria a realizarse el 20 del presente de este mes de marzo presente la prueba que dice tener con relación al supuesto de falco realizado en las nóminas del capítulo que fuera denunciado por el mismo hace más de un año hace un año que precisamente que el consejo de regidores visitó la cámara de cuentos y pidió la revisión lo que ellos tenían y a un año de eso vuelven otra vez las acusaciones que hay a propósito ahora mismo de el asunto que está sucediendo en el ayuntamiento no solamente se limitan al alcalde de la ciudad quien acusó a gerson lizardo que era uno de sus asistentes a ser el el culpable del desfalco sino que también este asistente gerson lizardo dice tener pruebas en contra del síndico y de su empleada la señora fiordaliza quien es la encargada de nóminas del ayuntamiento municipal pero vamos a escuchar lo que nos dice en rueda de prensa el presidente del ayuntamiento municipal de san francisco de macorris a propósito de la visita que le hicieron ellos a la cámara de cuentos y este documento que ellos han entregado vamos a ver sin recibir respuesta por parte de esa institución por lo que en fecha 13 de marzo 2013 el consejo solicita a esa honorable cámara de cuentas que recibiera una comisión de diles a fin de que se nos diera una explicación del porqué la ausencia de los auditores solicitud recibida en fecha 27 de marzo del año 2012 y registrada con el número 003408 2012 de la cual acusamos recibo obtengando la honorable cámara de cuentas a nuestra solicitud enviando nuevamente el equipo de auditores en fecha 10 de abril del año 2012 comunicado mediante carta 003960 2012 a la firma de su presidenta la doctora Liceo Marte de Vargas por cuanto a que el honorable alcalde ha informado que apoderó al ministerio público para la investigación del supuesto desfalco contra este ayuntamiento este consejo ha girado tres visitas al honorable procurador fiscal de San Francisco de Macorís y hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de información concluyente de parte del ministerio público sobre el referido caso por cuando que luego de que la comisión de auditores de la cámara de cuentas se retirara por haber concluido su investigación y haber discutido con la administración municipal el informe preliminar de la auditoría y este consejo mantenerse en espera de los resultados de la misma sin ninguna efectividad se procedió a nombrar una comisión integrada por los elegidores voceros de los bloques de los partidos encabezada por la presidencia del consejo para visitar a la presidenta de la cámara de cuentas doctora Liceo Marte de Vargas en procura de algún tipo de información de la auditoría practicada en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís este encuentro se produjo previo a una comunicación por escrito mediante la cual el consejo pidió la cita en fecha 29 de octubre 2012 recibida el 1 de noviembre del mismo año y registrada con el número 013236 2012 el encuentro fue realizado el día 23 del mismo mes comprometiéndose la doctora Liceo Marte de Vargas ante la comisión a dar los informes sobre la auditoría a más tardar el 15 de diciembre 2012 cosa que no se produjo por cuanto que el alcalde de este municipio Félix Manuel Rodríguez Grullón ha sido reiterativo en diferentes escenarios así como a través de los medios de comunicación tanto en vivo como a través de la vía telefónica de que él dispone de las pruebas que avalan el desfalto millonario contra este ayuntamiento de San Francisco de Macorís según él en las nóminas electrónicas del Cabildo y que tuvo a bien denunciar al extremo de que recientemente le ofertó a tres ciudadanos que participaban en un programa de radio local en el cual debatían el tema de desnunciarnos del palco que está en disposición de reunirse con ellos para presentarles las pruebas por cuanto que como es costumbre el alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón denunciar y justificar pruebas sobre el caso en cuestión mientras que nunca se ha informado de manera institucional al consejo de leidores y que los miembros de éste siempre nos enteramos a través de los medios de comunicación por cuanto se ha producido en los últimos días una guerra de acusaciones y contra acusaciones a nivel mediático entre el alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón y el suspendido director de nóminas del ayuntamiento de San Francisco de Macorís donde ambas partes alegan la posesión de pruebas relativas al desfalto denunciado por parte del ejecutivo este consejo decide lo siguiente primero emplazar al alcalde municipal Ingeniero Félix Manuel Rodríguez Grullón a que en la próxima sesión ordinaria de este consejo a realizarse el día 20 de marzo del año 2013 presente a este consejo de regidores las pruebas que alega tener con relación al supuesto desfalto del ayuntamiento denunciado por él como manda la ley 176-07 en su artículo 61 además de subministrar las mismas a los organismos de investigación y fiscalización del estado de acuerdo a sus competencias al tenor del artículo 261 de la misma ley segundo emplazar al ministerio público a poner en movimiento la acción pública ante las pruebas que dicen tener el alcalde municipal y el suspendido director de nóminas señalado por el ejecutivo municipal como principal responsable del hecho denunciado tercero emplazar a la cámara de cuentas a presentar el informe definitivo de la auditoría realizada al ayuntamiento de San Francisco de Macorís al tiempo que este consejo establece que si en un tiempo prudente este organismo no rinde el informe que estamos solicitando nos reservamos el derecho de contratar una firma de auditores privados a fin de realizar el levantamiento de investigación e información que dé luz al hecho denunciado por el alcalde municipal de San Francisco de Macorís cuarto solicitar la intervención de la Contraloría General de la República a los fines de que este organismo del estado dentro de sus facultades legales proceda a asignar un equipo de auditores que fiscalice todas las actividades administrativas y financieras de este ayuntamiento hasta tanto concluya el proceso de investigación y se determinen las responsabilidades al respecto en cuanto al hecho denunciado por el alcalde municipal dado el San Francisco de Macorís en el salón de sesiones de este ayuntamiento provincia de Duarte a los 12 días del mes de marzo del año 2011 y publicado y primado por todos los miembros de este honorario del consejo de Reyes bien pues ya ustedes vieron ahí a Miguelín lo que decía y yo le decía hace un momento que el asunto de la de la de la de la de la de la tesorería del ayuntamiento municipal también tiene una serie de cosas que no han explicado de allí adentro nosotros no estamos acusando a nadie ni tampoco estamos señalando a nadie pero un tiempo atrás nosotros no acordamos de un acontecimiento de una muchacha que fue cancelada del ayuntamiento municipal que perdieron unos cheques o un cheque la muchacha nosotros la vimos llorar nosotros le hemos dado seguimiento a la muchacha y la muchacha en ningún momento dio visos de tener condiciones económicas como supuestamente se dijo del cheque que se había perdido eso no me acuerdo si fue en el en la sindicatura del PRD o en la del PLD y no me acuerdo si era sitio el síndico o era el actual alcalde que fue alcalde por el PRD y ahora es alcalde por el PLD y precisamente esta señora Fiordaliza ha sido me parece que por más de 12 años la tesorera del ayuntamiento municipal de San Francisco de Marcoris lo que la hace bastante conocedora de todas las acciones que allí suceden con los recursos que son enviados bien nosotros por medio del del programa con Marcos Santos de de nuestro amigo y comunicador Marcos Santos eh vimos una entrevista donde el procurador general el señor amado José Rosa hablaba de que las pruebas que puedan tener Gerson o las pruebas que puedan tener Félix Rodríguez no se pueden aceptar como concretas por un asunto técnico del Ministerio Público ya que cada uno de los dos son parte del del caso y entonces las pruebas me parece que tienen una figura diferente a la prueba que pueda aportar el el la cámara de cuentos que son las que definitivamente eh podrían abrir un proceso en relación a la denuncia del alcalde de la ciudad a propósito de esto que habló el presidente de la sala capitular y el consejo de regidores nosotros queríamos ver si conseguíamos agersonizado pero no lo conseguí a quien conseguimos fue al al alcalde de la ciudad el ingeniero félix rodríguez grullón quien amablemente eh nos nos entregó su su punto de vista a propósito de esto y nos informó de que realmente eh estaba sucediendo con el expediente de que tiene que entregar la cámara de cuentos vamos a escuchar al alcalde de la ciudad de san francisco de macorilla ingeniero leo félix rodríguez grullón a ver que nos dice a propósito de el meollo en que está envuelto el ayuntamiento municipal y que todavía no se ha resuelto nada escuchemos fue la información que le llegó que usted estaba reunido con una comisión de la cámara de cuentas es que no es un paparazzi es un paparazzi aquí en francisco y como te dieron cuenta que yo estaba en la cámara de cuentas no no que usted estaba reunido aquí hoy ah no 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 aquí yo lo que tenía una comisión encabezada por domingo contreras quien es el enlace entre el poder ejecutivo y los gobiernos locales en que estamos tratando de ver como nosotros instalamos aquí un sistema geodiferenciado eh para el asunto de la del manejo de la de la finanza de este ayuntamiento eh para eficientizar la finanza del ayuntamiento y además eh para este eh aplicar el sistema moderno de la de la administración pública eh igual también para tratar el tema relacionado con con el vertedero municipal de aquí de san francisco de marcorí que estamos pensando en modernizar ese sistema de manera que eh eh podamos este construir lo que son la los rellenos sanitarios aquí en san francisco de marcorí independientemente de que haya ofertas de compañías canadienses que que quieren este intervenir aquí en san francisco de marcorí para para el asunto de este de convertir los desperdicios sólidos en energía eléctrica aquí en san francisco de marcorí hay un emplazamiento del consejo de regidores para que usted presente antes de que la prueba que dice tener sobre el fraude millonario en este entamiento sin nada este yo me enteré de san francisco de prensa ayer cuando estaba precisamente en el mismo momento en que yo estaba conversando con uno de los jueces de la cámara de cuentas donde pedía este un informe sobre sobre el avance de las investigaciones y nada yo en los próximos días le daré una respuesta a esas inquietudes del consejo de regidores que ellos tienen toda la razón del mundo en solicitarla y tan pronto podamos ver el expediente todavía no lo hemos leído ni lo tenemos todavía en nuestra mano entonces yo podría dar una respuesta a esas inquietudes la presentará la prueba la prueba la presentará si pero yo siempre he estado dispuesto a presentar la prueba yo se le presentaba a alguna de ellas a Antonio María que está aquí presente aquí se le ha presentado a algunos periodistas y yo estaría dispuesto claro que sí porque es mi deber informarle a a los honorable regidores sobre todo lo que acontece en este ayuntamiento y cuando usted le va a responder a todo lo que dijo el pasado sábado en punto final eh licenciado nada de lo que ese señor eh manifestó a través de su programa punto final este tiene credibilidad para mí o sea ese señor y yo nos vamos a ver en los tribunales en los próximos días cuando ya la cámara de cuenta entregue el informe definitivo del experticio que nosotros como alcalde municipal solicitáramos que se hiciera aquí este ayuntamiento municipal este tan pronto la cámara de cuenta eh nos suministra las informaciones que hemos requerido para tales fines este entonces nosotros trataremos ese tema en los tribunales acá de pero usted tiene un informe preliminar de la cámara de cuentas no nosotros lo que recibimos un informe preliminar del TICA pero no a nosotros me dieron una explicación de de cómo surgió el fraude eh cuál fue el sistema que utilizaron para el fraude pero eso se lo entregaron directamente al ministerio público y tengo entendido que el el magistrado el procurador fiscal se lo entregó a la cámara de cuentas por eso ya son son asuntos que que en su momento en su momento el pueblo conocerá con detalle todo lo que ha acontecido aquí bien pues ya ustedes escucharon a Feli eh él dice que 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 sí que él le va a dar curso a eso el problema no es que le vaya a dar curso sino cuando eh solamente la cámara de 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 del consejo de regidores ya tiene más de un año tratando de conocer los resultados de esto el pueblo está desesperado porque también el pueblo quiere saber qué han hecho con su dinero los emplazamientos y los por cuánto que ustedes han visto que se han hecho son muchos sin embargo el asunto simplemente sigue en vamos a conocer o no vamos a conocer eh ustedes vieron ahí en la entrevista del presidente de la sala capitulares el ingeniero Miguel Ángel Díaz Alejo del partido reformista que después del emplazamiento ellos hasta pretenden eh usar la fuerza pública en relación a a al imputado eh que en este caso sería el el amigo Gerson Lizardo para que se esclarezca el caso que está sucediendo a propósito del ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís y los fondos que se dice que allí se perdieron la verdad es que ustedes en consecuencia leonina quien sigue nuestros mis comentarios vieron eh el abuso que se comete allí con con los infelices y los sueldos de ellos y se dieron cuenta más o menos eh la parte más simple de lo que está envolviendo el ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís donde se están cosiendo de todo tipo de habas y ahora en Semana Santa se van a coser unas habichuelas con dulce con esto un detalle que nosotros no incomoda es que precisamente cuando se pretenden hacer estas notas de prensa y estas declaraciones generalmente viene una celebración atrás eh se espera que esté cerca la navidad ahora se esperó que estuviera cerca la la Semana Santa y ustedes saben que cuando se entra en ese proceso generalmente eh no se no se le da seguimiento porque todos los regidores van para playa los regidores toditos van a comer habichuelas con dulce los regidores toditos van a disfrutar eso no es verdad que ellos van a quedar de que en su casa de que sentados ellos tienen las condiciones los sueldos que ellos ganan en el todito país a divertirse cosa que no la va a hacer el pueblo cosa que no la va a hacer la gente común porque la gente común no tiene que dinero eh el alcalde de la ciudad es harto conocido que es un hombre que sabe disfrutar la vida y uno no sabe si se va a ir para la finca que tiene por aquí o la que tienen constanza o o o o los proyectos porque realmente el ingeniero Félix Rodríguez Grullón ostenta ahora mismo una serie de 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 beneficios que no se le veían antes con esto no quiero decir que Félix Rodríguez eh esté usando los fondos del ayuntamiento ni nada de eso porque después van de chimoso pero eh ninguno de ellos es verdad que que en estos días le va a dar seguimiento a esto si si tenemos una celebración eh tan cerca como es la semana santa una época que el dominicano eh si tenemos la oportunidad de conseguir con que queremos pasarla con nuestra familia lo que tenemos más sentido común y el resto se va para la playa a nosotros dominicanos nos gusta comer una bichuela con dulce por lo menos eh realmente la situación está difícil eh la situación está difícil ya ustedes vieron por ejemplo cuando Rafael Diablo que habló de la situación difícil pero bueno nosotros hemos cumplido con con presentarle las situaciones que están dándose aquí en San Francisco de Macorís para que ustedes se den una idea más o menos de cómo está el asunto del ayuntamiento que no se ha resuelto absolutamente nada sino que como les digo para estos tiempos cuando está haciendo una fiesta o cuando hay elecciones siempre eh salen como gallina a cacarear cocoteco, cocoteco y después que pasa la fiesta y viene la resaca se olvida todo esperemos que esto no quede ahí y que se pueda resolver este asunto por otra parte antes de irnos vamos a presentarle eh fragmentos de la rueda de prensa de 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 los juegos eh militares que se van a celebrar aquí en San Francisco de Macorís que en estos momentos que yo estoy grabando mi comentario es posible que la antorcha de los mismos esté llegando aquí a San Francisco de Macorís nosotros no tenemos tiempo para cubrirla por eso nos fuimos y además teníamos que hacer este comentario y ahora que teníamos tiempo para hacerlo y aprovechamos porque nosotros queríamos que ustedes vieran eh vamos a ver un poquito de el asunto de los juegos militares eh su rueda de prensa y nada nos vemos en un próximo mi comentario ahí lo tengo en la prensa regional regional y nacional nos sentimos honrados de tenerles en este día importante para San Francisco de Macorís capital de la provincia de Duarte un momento en el cual estamos conmemorando los doscientos años del natalicio del patricio por Pablo Huarte todo un año de actividades importantes dentro de las cuales se enmarca la que a ustedes les será anunciada en su momento en esta mañana para nosotros es un gran placer tenerles aquí en el restaurante El Dorado de San Francisco de Macorís como de ustedes es bien conocido las instituciones como Fuerza Aérea Dominicana las Fuerzas Armadas la Policía Nacional instituciones comprometidas con el bienestar y desarrollo de la nación siempre tienen presente las actividades relevantes de nuestra patria y en esta ocasión no iba a hacer la diferencia ellos han venido a realizar una extraordinaria actividad dentro del marco de conmemoración que se practica entre los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional mediante esta gruta de prensa se va a dar a conocer en el día de hoy el programa que se llevará a cabo con relación a la inauguración de los 44 juegos deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Hernández Pino saludar la decisión del círculo deportivo de celebrar los esta 44 versión de inauguración en nuestro municipio la impresión que nos dio es recibir una comunicación de nuestro señor ministro conteniendo en el sustento de la misa la iniciativa de una reunión que sostuvo la Unión Deportiva de San Francisco de San Francisco con sus autoridades y con una decisión consensuada por todos haciendo una solicitud de manera directa al Ministerio de la Fuerza Armada para que esta versión de juegos se celebrara en esta provincia provincia Duarte con mucha atinación el ministro inmediatamente lo manifestó al delante Soto denme su opinión al despedido hágan los contactos necesarios con las autoridades de la provincia y si existe la partibilidad pues los juegos serán celebrados en San Francisco realmente para los tuartianos para los que nacimos y vivimos aquí en la provincia de Duarte para los que no nacieron pero que acogieron la provincia de Duarte como suya para la región del nordeste debemos conjuntamente celebrar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el hecho de que se seleccionara a esta provincia de Duarte a San Francisco de Macorís para poder celebrar los 44 juegos deportivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional que de la Fuerza Armada el Gracias.